Mi madre siempre me enseñó que los consejos solamente se reciben de personas exitosas y cuando tú recibes los consejos de personas exitosas tú puedes ser exitoso dentro de tu vida una fracasada o un fracasado no te puede dar consejos de amor porque obviamente si no nunca fue feliz en el amor y se separó cinco mil veces qué consejo te puede dar una persona que no es emprendedora o empresario o sabe manejar su vida artística o profesional no te puede dar ningún buen consejo si no lo ha aplicado en su vida los consejos se reciben solamente de personas exitosas en el amor en los negocios y también en el trabajo empezamos el programa esperando que todos en casa estén súper bien rodolfo del prado viene a su canal a raíz de lo que sucedió un vídeo que yo había visto hace tiempo pero no pensé que la otra era tan cara de heavy y tan conchuda que lo iba a colgar dentro de su plataforma oficial en instagram jajajaja de quién estamos hablando hay de la misma que viste y calza la bobolonga de la historia madison anderson vamos a hablar de tema al día de hoy quiero invitar a todas aquellas personas que ingresan por primera vez a esta plataforma a suscribirse al canal accionando la campanita a veces a veces cuando no hay nada bueno que decir mejor querida es quedarse callado la boca yo no yo no entiendo quién demonios te mandó a abrirla cuando no debiste haberla abierto y dar consejos a mujeres empoderadas con respecto a lo que uno tiene que hacer dentro de su vida y es para matarse de la risa como no tienen idea como me maté de la risa yo dentro del programa cuando la escuché hablar hay como me río jajaja que risa que me da jajaja no me puedo detener jiji no me paro de reír jojojo hijo pero también quiero decirle al público que estamos en esta hermosa campaña que se llama ayuda me ayudar y quiero agradecer el día de hoy a ana martínez muchas gracias ana martínez por tu granito de arena dentro de esta transmisión de rodolfo del prado que se hace con mucho cariño dentro de esta emisión mi amor gracias por apoyarnos gracias por estar aquí gracias por darnos esa manito con ese granito de arena que nos ayudaste por medio de paypal estamos en la campaña ayúdame a ayudar ya sabe el público lo puede hacer por medio de mi paypal de esa manera también nos apoyan grandemente así que por favor tenemos que cumplir nuestra meta este año apóyennos por medio de paypal para poder llegar a los niños tenemos una cantidad de juguetes de suelo a casi techo y nos falta llenar la pared aquí y vamos a lograrlo obviamente porque los niños siempre lo merecen porque la navidad es para ellos y una representación de hacerlo es por medio de no al no podérselo dar al señor jesucristo lo hacemos por medio de esta de esta manera no así que por ese lado que les puedo decir público pero el programa se pone bueno el día de hoy he hablado con isis ceja y hemos quedado en hacer un karaoke profundos para esta campaña ayúdame a ayudar y le he dicho a isis que me acompañe para cantar un par de canciones y obviamente la vamos a decir quien da más quien da menos por favor apóyenos dentro de la campaña y vamos a cantar un par de canciones le vamos a pasar con anticipación dios mediante el aviso para que ustedes puedan apoyarnos y así que de repente van a escuchar cantar a este servidor espero no malograrme la garganta para la noche espero a raíz de lo que hago dentro de youtube al momento que comienzo a criticar al mundo del espectáculo y de la farándula hace un par de días tres mujeres fueron entrevistadas por la cadena internacional tele mundo si llamaron a tres mujeres que supuestamente las tres son empoderadas solamente dos o que fueran empoderadas la otra estaba de sobra allí ahorita lo van a entender todo no eso fue unos días antes de que se dé el concurso del miss universo en el salvador recuerdan el concurso miss universo yo había visto ese vídeo definitivamente pero no lo tenía tomado mucha importancia porque yo dije bueno hay que dejarla respirar a esta bobolonga a ver hasta que se le pase la cosa ya no hay que decirle nada hasta que se atrevió a hacer lo que no debió haber hecho estas mujeres que fueron entrevistadas fueron tres les voy a decir quién fueron julia gama de brasil primera finalista en el concurso miss universe la otra fue kimberly jiménez ella fue ella es de república dominicana cuarta finalista en el concurso 2020 del miss universo y la otra fue madison anderson primera finalista en el concurso del miss universo 2019 las tres mosqueteras fueron entrevistadas antes del concurso del miss universe que fue lo que sucedió porque estoy haciendo este programa porque es importante para decir las cosas como son hay que pena que me da pobrecita acusada con tu mamá hay como longa entonces estas tres mujeres fueron entrevistadas y había un título dentro de la entrevista cuál era el título que le coló que le coló que le colocaron fue mujeres imparables y las tres están en la carátula y usted ve la niña la pinta y la santa maría preguntada por una periodista de la cadena internacional telemundo y obviamente el título era mujeres imparables donde cada una de las mencionadas la conductora de ese segmento le preguntó le pidió a ellas que le dé un consejo de vida a las mujeres yo dije ay esto se pone interesante dije yo no ay dios mío la primera que habló fue madison anderson y lo que dijo allí yo no lo podía creer ahorita lo van a escuchar en el audio qué cosa fue lo que dijo para aquellos que no lo escucharon entonces yo creo que hay que ser bien estúpido yo creo que hay que ser bien baboso de invitar a una mujer como esta madison anderson para comenzarle a dar consejos a las mujeres empoderadas del planeta tierra entonces cómo puedes llamar a una mujer como ella a dar un consejo ella no está calificada para darle consejo a nadie ni a su madre ni a su padre ni a su sobrina ni a su prima ni a su hermana con el proceder que nosotros hemos visto ella no está calificada para aconsejar a nadie porque se ha tragado sus palabras y se ha tragado sus actos y no es un buen ejemplo ni un buen referente de mujer con poder para poderle aconsejar a alguien y como dije dentro del programa hace un instante vamos a quitar el volumen porque es importante para que ustedes escuchen el audio pues los consejos se reciben de personas exitosas y ella ha podido lograr lo que ha querido en su vida no se fue a refundir ahí como isaura la esclava para hacerle empleada del otro y para que el otro como dice la mala lengua se tira su dinero escuchemos lo que dijo esta mujer pero le vamos a subir el volumen cuál fue la pregunta que le hizo a la periodista acá lo van a escuchar todo escuchemos esos consejos para tantas mujeres y bueno quienes nos estén viendo un consejo de vida lindo y espontáneo como solo saben darlo ustedes yo creo que estamos viviendo una generación donde pues con las redes sociales yo voy a hablar en general verdad que hay una necesidad de una gratificación instantánea que siempre estamos comparando a pues al lado de nosotros nuestro vecino quien sea y yo creo que mi mensaje para esta generación es que hay que disfrutar el trabajo todo lo que vale la pena la vida pues toma sacrificios y tiempo y dedicación y una tiene que luchar diariamente para lograr tu metas que no es un día para el otro entonces disfruta ese tiempo para trabajar para tu metas yo creo que eso es mi mejor consejo disfrutar el camino porque tu historia de éxito y hay que tener un in between Dios mío que calabaza total dice que el éxito toma tiempo toma dedicación claro hemos visto como has invertido tu tiempo y tu dedicación y su español es horrible está peor que antes Julia Gama se desenvuelve como pues en el agua en el español pero también pues yo lo he dicho la vez pasada Camila la concursante de este año del mes universo la peruana no hablaba absolutamente nada de español y pues ella como ha mejorado increíblemente dos tres años habla perfecto el español la peruana que estuvo en el concurso del mes universo ahora yo me pregunto en esta parte del programa que consejo puede dar la bobolonga con respecto al tema del trabajo y hay que lograr metas con mucho esfuerzo y dedicación que consejo puedes tu dar te digo no porque si yo tuviera ahorita la capacidad de poderte decirte lo en tu cara yo te lo diría definitivamente no claro que sí qué consejo le puedes dar tú al mundo entero por eso no ganaste el mes universo te lo vuelvo a repetir dentro del programa porque se dieron cuenta que te faltaba un tornillo no entonces ella consiguió digo yo no ella siguió su consejo no ella no lo consiguió ella no siguió su consejo pero es buena para dar consejos a los demás primero sigue tú tu consejo querida de esa manera pues eres una buena consejera si eres ejemplo también déjame decirte ¿no? y lo primero que ella hizo fue olvidarse de sus propios consejos se olvidó de lo que dijo en la casa de los famosos cuando dijo que nadie impediría sus sueños no se hagan realidad y no los puso en práctica y qué consejo le puedes dar a las mujeres empoderadas le digo yo ¿no? en esa entrevista tú no puedes dar consejo de nada y todavía la conchuda tuvo la capacidad de colgarlo en su plataforma digital en Instagram hay que ser bien cara de gb hay que ser bien cínica hay que ser bien conchuda si analizamos el video si tú entras a su plataforma digital en Instagram y analizas el video ella nunca miró a la cámara en todo momento porque normalmente cuando uno piensa uno mira arriba siempre pensando qué es lo que va a decir y pensando si tiene congruencia a lo que vas a decir o no pero cuando tú no tienes la capacidad de mirar frente a una cámara como lo estoy haciendo aquí yo a veces miro abajo porque tengo que leer la pauta pero en el caso de ella ella nunca tuvo la capacidad en toda la pregunta que le hicieron de mirar frente a la cámara ¿por qué? porque su lenguaje corporal lo decía todo ella estaba pensando obviamente qué cosa era lo que iba a decir y sabía que estaba mintiendo y por ese mismo motivo no miró de frente porque sabía que mentía a comparación de Julia Gama Julia Gama miró hacia arriba y después miró hacia el frente y comenzó a responder la pregunta al igual que la otra concursante del concurso donde participó Julia Gama las dos Kimberly y Julia Gama decían las cosas de frente mirando a la cámara hablando con el corazón y la otra miraba al piso miraba al costado miraba de lado miraba arriba miraba abajo miraba por todos lados pero nunca miró frente a la cámara entonces ¿por qué? porque mentía y porque no sabía qué decir pudo haber dicho mil cosas pudo haber hablado del amor ¿no? pudo haber dicho bueno el consejo a la mujer es el siguiente te voy a enseñar Bobo Longa por eso no ganaste el concurso del Miss Universo a raíz de tu realidad y a raíz de que se te acusa de estar con un ratero entonces pues mamita debiste haber salido a decir bueno mi consejo para la mujer es que cuando tú encuentras al amor de tu vida al hombre que tú consideras que es importante para ti apoyarlo estar con él para arriba y para abajo todos los días a las 24 horas del día abandonar todos los sueños sabidos y por haber y corretearlo hasta decir basta y si es ratero con mucho más tienes que apañarlo en todas las porquerías que hace porque es parte del amor y vas a demostrarle que lo amas apoyando las porquerías que le hizo a Paula Arango en vez de salir a mentirnos con un montón de cosas que ni siquiera tú tienes la capacidad de hacer que es cínica realmente que es cínica y encima lo colgó dentro de su Instagram en su página oficial vayan ahí ahí lo van a ver el video completo para que se rían ustedes también y para que le den duro a raíz de lo que dijo ¿no? hablaba de sueños y metas sí que uno debe trabajar por sus sueños decía y no dejar los sueños por nadie ay Dios mío qué horror qué consejo puedes dar tú andas con ese tipejo de fugitiva de un lado para el otro yéndote por toda América Latina ¿qué camino estás disfrutando tú? ¿qué sueños estás disfrutando tú? ¿qué camino estás tomando para llegar a tus sueños? ¿estar con ese muerto de hambre? ¿ese es tu camino? jajajaja ¿qué les puedo decir? ¿qué les puedo decir? anda en lo mismo anda en lo mismo con las fotos en las redes sociales y con el supuesto ratero con ella anda de la mano de un lado para el otro fugándose por aquí y por allá entonces yo lo único que puedo decir en esta parte del programa tú sí tú al estilo de Héctor Sandardi dentro de la casa de los famosos sí el día de hoy tú sí tú Madison Anderson no puedes andar aconsejando a nadie en el planeta tierra hoy hoy en día tú no eres ejemplo para nadie es lo que te voy diciendo dentro de este programa mientras tanto cuando Julia Gama le tocó intervenir ella ella la cacheteó de manera inteligente sí porque Julia Gama es inteligente Julia Gama no es la bobolonga que el marido le ha dicho que haga y que que tiene que hacer y que no no tiene que hacer Julia Gama la cacheteó y le dio un consejo a las mujeres de manera así como que de taquito ¿no? la aconsejó a ella también dijo que uno debe de vivir su vida y no permitas que nadie te diga qué es lo que debes de hacer con respecto al tema del profesionalismo o sea le metió un cuchillazo a la otra pero después le dijo así como dijo este nuestra querida Madison Anderson dijo al final ¿no? porque sabía que le había tirado su chiquita qué bueno qué chévere me encanta claro fue diplomática ¿no? hubiera sido más directa tú que vienes a hablar acá oye si estás con ese disquerratero vienes aquí a decir que la mujer tiene que enseñar sus sueños tiene que trabajar duro para lograrlo si tú eres una pobre mediocre cállate la boca y bórrate la lengua es lo que ella Julia Gama debió haberle dicho pero Julia Gama es diplomática no es Rodolfo del Prado y pues le metió su chiquita y después como que dijo ay pues como dijo Marius Hernández dijo ay qué pleiteza que eres Julia Gama su diplomacia fue bien clara y yo creo que Julia Gama mató dos pájaros de un solo tiro